Y con Romy Aguilar que está con nosotros vamos a tener un desfile muy muy interesante acerca del estilo boho chic que está súper de moda, una tendencia que seguramente a usted le guste porque hay artículos, hay prendas que se pueden ajustar a distintos tipos de cuerpo, a distintas personalidades y justamente, ¿qué te parece si te pregunto eso antes de ver el desfilo? Mientras vamos viendo Romy, ¿qué es el estilo boho chic? Hola Vero, mucho gusto estar aquí con ustedes compartiendo una vez más El estilo boho es un estilo descomplicado que tiene que ver mucho en rescatar la onda de los 60, de los 70 De la onda hippie, vemos bohemia, muy bohemia, sí Vemos que se utiliza mucho fleco, mucho cuero, todo lo que es acampanado Bastante jean, desgastados, rotos Y también los diseños de las prendas como por ejemplo la blusa es bastante hippie Exacto, vemos bastantes prints étnicos, como artesanales Y los colores que primen en esto, ¿cuáles son? Los colores tierra, todo lo que es terracotas, mostazas, celeste, el café es predominante Todo lo que tenga que ver con cuero Claro, me encanta, sabes que es una de mis tendencias favoritas a la hora de vestir Y bueno, ahí tenemos otra opción, también se puede incluir el jean aquí, ¿no? Sí, bastante, bastante el jean, bastante con shorts rotos, como que todo es hecho a mano, cortado Claro Vemos los flecos también Y las mangas acampanadas Con detalles étnicos y las mangas, o sea, todos, desde los pantalones campana hasta las blusas Claro, miren las sandalias también, súper lindas con este estilo de cuero, de tiritas La aplican en todo, en los kimonos, como lo vimos hace un momento, ahora en las sandalias Y también en las mangas de su blusa ¿Tú recomiendas este estilo para todo tipo de mujer, para todo tipo de cuerpo? ¿O quiénes pueden utilizar esto? Yo lo recomendaría para todo tipo de cuerpo, bueno, también depende de la actitud de la persona Porque tal vez sea una onda muy juvenil y no se arriesgue a vestirse así Claro, pero de repente le puede agregar una carterita con flecos, de repente un cinturón Por ahí le puede un poco jugar, ¿no? Exacto Con los accesorios Aquí tenemos otra opción de este estilo boho chic Y ahí está, miren, es como un kimono, ¿no es kimono? ¿Cómo se llaman estos? Este es un jumper Jumper Y también vemos el detalle de las mangas acampanadas Y con unos como encajitos en la parte, ¿no? de afuera El boho chic rescata también mucho el lace, los encajes Que empieza entre lo relajado y lo romántico Claro, me gusta, ¿sabes qué? Es muy bonito, no deja de ser también sensual Como por ejemplo este, porque bueno, se puede ver en la figura, las piernas de la modelo Pero eso ya depende también cómo lo vas adaptando a tu estilo Y veo también que los estampados priman, como mencionaba, los colores tierra Pero por ahí vemos azules también, ¿no? También se puede jugar con eso Y este, ¿los tacos en este sentido son predominantes o es más el tipo flat? Más es el tipo flat Aquí la modelo se ha puesto tacos para lucir más Pero igual sí, exactamente, se puede jugar Pero en realidad el boho chic es un estilo más cómodo Entonces puede ser más complicado Puede ser con flats, con botines, todo lo que tenga que ver con cuero Exacto, eso es lo que a mí me encanta Miren, aquí tenemos otra opción, este es un vestido jean también Que esto del degradé en la tela también se está usando mucho, ¿no? Bastante el desgastado, vemos los flecos que no dejan en todas las prendas La mayoría vemos flecos Este, es un vestido con corte asimétrico Que le da así como un toque más moderno Claro, y tú has visto esos festivales de música que están muy de moda en Europa También en América Latina Exacto El último fue el Coachella, creo que es, ¿no? El Coachella, esta es la onda Esta es la onda boho chic Y venimos algunas personalidades, modelos que utilizaban este estilo Con estos flecos, con los zapatos Y claro, usted simplemente tiene que ir adaptándolo a lo que ustedes No necesariamente puede tener el outfit completo Pero sí por ahí algún accesorio, ¿no? Sí, algún accesorio, alguna pulsera con flecos Unos botines o una cartera también de cuero con flecos Cualquier detalle que marque la tendencia Excelente, Romy, ¿dónde podemos conseguir todas estas maravillas? Nos pueden visitar en Camil, en Avenida Olmedo, 124 Entre Loyal Faro y Malecón Nuestras redes sociales son camilshop-ese Excelente, la tienda es Trápolis Le agradecemos mucho por acompañarnos en esta tarde A Romy, a las modelos guapísimas, divinas Con ese estilo boho chic Y nosotros vamos a un corte comercial Tenemos mucho más que compartir aquí en De Mujer Los esperamos